La fundación de Ciudad Don Tomás de Rocamora tendió a comenzar a ordenar nuestro territorio. O sea que cuando en 1783, enviado por el Virrey Berti, funda Guarehuay, Guarehuaychú y Concepción del Uruguay, tiende a agrupar a la población dispersa que se encontraba en esta parte del territorio entrerriano y conformar villas que a través de sus propios gobiernos, a través de la generación de Cabildo, el asentamiento de la población, pudieran comenzar a ubicar y a ocupar este territorio que constantemente estaba amenazado por el problema portugués. Así que podemos decir que estos primeros años de vida de estas villas a fines del siglo XVIII tendieron a tratar de dar solución a estos problemas. El problema de los ataques de los indios, de los contrabandistas, de las invasiones portuguesas y a tratar de que se cumplieran aquellas obligaciones que tenía la corona con quienes ocupaban las villas y que precisamente era normalizar su situación otorgándole los solares en los cuales se dividía el territorio y las primeras suertes de estancia para que la población pudiera ubicarse concretamente en el territorio. Así que cuando comenzamos el siglo XIX, ese que va a dar origen a estas primeras discusiones en relación al dominio español, nosotros tenemos una provincia con cerca de 15.000 a 20.000 habitantes que es lo que cuentan un poco los distintos historiadores, con asentamientos aquí en la costa del río Uruguay, pero con un fuerte desarrollo en lo que se denomina la bajada. Posteriormente va a ser Paraná, con cerca de 4.000 y 4.500 habitantes, pero que dependía de Santa Fe, del cabildo de Santa Fe, y que durante bastante tiempo va a tratar a través de sus vecinos de poder organizarse también como villa. Tenemos las primeras fundaciones de capillas también que van a dar origen después a algunas localidades como en Tala o en La Matanza, que va a ser el origen de la localidad conocida actualmente como Victoria y que en estos días ha cumplido el bicentenario de su nacimiento. Y la gente que vivía en Entre Ríos básicamente trataba de dedicarse a las pocas actividades comerciales que aquí se desarrollaban a través del comercio de leña, de carbón, un incipiente inicio de la ganadería. Había algunos grandes propietarios españoles, como José Turquiza, con cerca de 30.000 cabezas de ganado, o Candioti, que tenía cerca de 80.000 cabezas de ganado, y con tal vez un grupo de terratenientes y especuladores que habían ocupado gran parte de las largas extensiones entrerrianas al no haber una presencia muy efectiva de las autoridades españolas. Gracias. 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 Gracias.